Música Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bueno, aquí, dándote la bienvenida, primero que todo felicitándote por tomar una excelente decisión para cambiar tu vida Realmente tú no tienes la idea de la excelente decisión que has tomado Comienzo, todos estamos perdidos, tú estás perdido Yo estaba así cuando entré a Atomi, estaba perdido, no sabía qué hacer, bueno, esto, qué es, a dónde me trajeron, qué es, a dónde me trajeron, qué es, a dónde me afiliaron Entonces, yo me voy a encargar de indicarte el camino Entonces, como te dijimos, al comienzo Atomi es una distribuidora, más que un multinivel Realmente no lo consideramos multinivel porque multiniveles son aquellas compañías que te hacen gastar dinero Que te piden dinero Atomi no te está pidiendo ningún tipo de dinero, aquí no tienes que invertir nada Aquí Atomi lo único que está haciendo es que cambies de marca de productos Los productos que utilizas normalmente, que el champú, que el jabón, bueno, todos los productos que tú irás conociendo poco a poco con Atomi Productos de excelente calidad Productos que se codean con las mejores marcas del mundo Atomi en pocos tiempos será reconocida como una de las mejores marcas Y irá a la cabeza de muchas Entonces, nosotros estamos haciendo que eso pase De hecho, los productos son muy buenos cuando tú los conozcas y te darás cuenta Bueno, ¿a qué llegaste tú? Llegaste a ser... A cambiar tu vida Llegaste a cambiar tu salud Llegaste a cambiar la parte monetaria A que el dinero no sea un inconveniente más adelante para ti Ya te afiliaste Ya la persona que te afilió te envió la información Te ha enviado los datos de acceso Entonces, vamos a mirar qué hacemos con esos datos Entonces, Atomi Es la compañía que va a cambiar muchas vidas Tú ya te inscribiste y estás en este momento Bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Hay que seguir? Entonces, nosotros estamos a indicar que hay que seguir Primero que todo, hay que revisar el material que te enviaron Todo el material que te enviaron Los videos Video de la compañía El plan de compensación Hay que explorar tu página Hay que mirar los videos sobre cómo afiliar personas Instalar tu app En el celular Y compartir la oportunidad En el transcurso de esto También hay que capacitarse Si te inscribieron a un grupo de WhatsApp Simplemente Mirar la información que hay Los grupos de WhatsApp de Atomi Son solamente para Atomi No para nada más Entonces, tener en cuenta eso también Si tu celular tiene muy poca memoria Entonces, seguir las indicaciones De cómo silenciar notificaciones Y todo esto Muchas personas entran al grupo de WhatsApp Y quieren que a las 10 de la noche Este todo callado Pero Esto es un negocio internacional Aquí hay gente del otro lado del charco Hay gente De España Hay gente de Corea Hay gente de China En nuestros equipos Hay gente de Australia Hay gente de Finlandia Hay gente de Japón Cuando inaugure Inglaterra Hay gente de Inglaterra Hay gente de la India Entonces Va a estar constantemente Entonces Simplemente es uno Silenciar sus grupos Si tu no sabes Simplemente Búscate en Youtube Cómo silenciar los grupos Bueno ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Mirar el video de la compañía El video de la compañía Lo encontramos en Youtube O lo encontramos en los grupos O se lo solicitas a la persona que te envió O la persona que te envió la información Entonces ahí va a estar Toda la información ¿Qué es el video de la compañía? Donde está toda la historia de la compañía Su fundador Qué productos tiene El plan de compensación Entonces Todo eso Lo tienes que mirar Y esa información es que Te la envía la persona Que te envió Luego Vas a mirar El plan de compensación El que te enviamos Detalladamente Cómo ganas tú Qué hay que hacer Cómo se crea el equipo Si a ti te da pereza Mirarlo Este negocio es para ti Si Es un video de más de 50 minutos Si a ti te da pereza verlo Créeme que esta oportunidad No es para ti Esta oportunidad es para gente Que no le da pereza planear su futuro Gente que no le da pereza Ocupar su tiempo Para mejorar su vida Gente que Prefiere ver películas Ver series de Netflix Ver partidos Hacer locha Tomarse una cerveza Y no verse un video De una compañía de estas Gente que no está pensando en su futuro Este negocio no es para esas personas O sea Si tú eres de esas personas No sigas Créeme que no A ti no te va a servir este negocio Esto es de dedicación Es de esfuerzo Es de disciplina Si tú ves que no la tienes Este negocio no es para ti Pero si te va a decir una cosa A la vuelta de 6 meses Te vas a arrepentir Porque verás Que muchas personas Están haciendo Atomi Y está Cambiando su vida Y les está yendo super Atomi no ha llegado a Colombia Atomi está programado Para llegar en julio Pero Según vemos la pandemia Según vemos esto Yo Personalmente pienso Que en agosto En septiembre llega Porque No han abierto aeropuertos Mientras no abran aeropuertos No vendrán Los coreanos A parametrizar Lo que son La página web A Reorganizar las oficinas Las bodegas A Lo que es también La parte De todos los convenios De pagos Y todo lo que tiene que ver Con la día O sea Ellos se mueren Más o menos de 3 semanas A un mes Entonces Si en este momento Se abren los vuelos internacionales Se abriría en julio Si se abre en julio Se abriría en agosto Si los vuelos internacionales Se abren en agosto Sería en septiembre Si los vuelos internacionales Se abren en septiembre Sería en octubre Entonces ¿Qué tienes que tú hacer Mientras tanto? Capacitarte Asistir a todos los Zoom que tiene la compañía Mirar información Compartir la oportunidad Si tienes Oportunidad De De conocer productos Los conoces Muchos hemos traído Productos de Estados Unidos Pues no cree que todo el mundo Pueda hacerlo ¿No? Pero mientras tanto Simplemente es Escuchando a los demás Si tú tienes fe Vas a hacer un negocio Extraordinario Si no No lo vas a hacer Puede ser el mejor negocio Del mundo Pero si tú no haces nada Si tú no accionas No pasa nada Es como cuando tú llevas Tu caballo Y tienes Lo llevas al borde del río Pero el caballo No quiere beber algo Tú cumpliste con tu obligación De llevarlo Ya si él quiere beber Es lo mismo Así estamos haciendo nosotros Cumplimos nuestra obligación De invitarte De mostrarte Pero si tú no quieres Andar el camino No podemos obligarte Aquí nadie se obliga Aquí simplemente El que quiere trabajar Bienvenido El que no Listo Seguimos nuestro camino Y trabajamos con quien Quieren hacerlo Entonces Y si tú quieres Hacerlo Bienvenido Nosotros aquí Te vamos a apoyar Entonces Mira bien el plan De compensación Mira lo varios veces Yo me lo aprendí Viéndolo muchas veces Eso es como cuando Tú escuchas una canción Y te gusta Tú tienes que escucharla Muchas veces Para podértela aprender Si no No te la aprendes Entonces lo mismo Pasa con eso Entonces A ti La persona que te afilió Te pasó un usuario Te pasó una contraseña O lo que llama un ID Que es un número Y una contraseña Esos dos datos Los utilizas Para abrir tu página Entonces vamos a abrir Vamos a mirar Cómo se abre una página En Atomy Entonces me voy a meter Aquí a Google Aquí voy a escribir Atomy Junto con Slash MX Esa va a ser La página Donde vamos a entrar Inicialmente Por lo que nosotros Venimos por la parte De México Cuando la compañía Llegue aquí a Colombia Entonces entraremos Con Ya no MX Sino CO Colombia Y nos va a aparecer Aquí Colombia En este momento Lo primero que tú ves Es que entraste por México Si tú desplazas aquí Vas a ver los países Donde está Actualmente la compañía Estados Unidos En inglés Y Estados Unidos En español O sea Para quienes No entendemos bien El inglés O bueno Yo lo entiendo Pero digamos Los personas que no entienden bien El inglés Pues entran por español Por Japón Si de pronto Es una persona Que quiere Un ejemplo Que tú viajaste a Japón Pues Hay en Atomy Puedes entrar a Japón Con tu usuario Y contraseña Y comprar Canadá Taiwán Singapur Camboya Filipinas Malasia Tailandia Australia Indonesia Y Rusia Estos son los países Donde actualmente Está la compañía Pronto se agregará Colombia China India Inglaterra Y ya están en Preapertura Los que ustedes En la charla O cuando ustedes Estuvieron hablando Para afiliarse Se les dijo Que son Brasil Perú Argentina Chile Bolivia Guatemala Y Guatemala Esos son los países Que están en Preapertura Ahora ya entramos A la página Médico Y aquí en Médico Pues vas a ver Información referente A ello Yo aquí simplemente Lo voy a cerrar Después ustedes La mirarán Porque yo quiero enseñarles Cómo se maneja la página Entonces aquí vamos a cerrar Esta también Esta es la página De Atomy Una página fresca Una página Que no es exagerada Un servidor único Que como les decía ahora Cuando usted Vaya a Estados Unidos Y usted quiera comprar algo Entonces ingresa Con su usuario Y entra aquí A Estados Unidos De donde esté usted De donde esté la compañía Usted puede Usted puede afiliar Personas De los países Donde está en este momento La compañía Supongamos que usted Quiera afiliar A alguien de Estados Unidos Entonces ahora Miramos la página ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno lo primero es Acceso Vamos a acceder A nuestra página Entonces le damos aquí Y la Página nos va a pedir Lo que yo les dijo A ustedes anteriormente El ID Y la contraseña Bueno No voy a entrar Con mi ID Sino con otro ID Para que no se me asusten Porque No podemos navegar Porque hay muchas personas Les voy a mirar otro ID Entonces aquí ya Coloque el ID Coloque la contraseña Y pues usted Como si está en su computador Si no es compartido Puede darle Recordar mi ID Pues para que Lógicamente Ya no tenga que volver A inscribirlo Sino que automáticamente Entre Entonces le voy a entrar Y ya estoy En mi página En este momento Pues no la voy a guardar Porque este ID No es mío Aquí aparece el nombre De la persona Aparece cerrar sección La primera pestaña La primera pestaña Es la de Atomy Donde aquí Si te das cuenta Ves algunos productos Ves aquí Información Esta la puedes ir explorando Ves el plan de compensación Bueno Aquí ves Algunas cosas Que no me voy a detener En esto Simplemente Quiero que sepas Que está en tu página De punto La que mucha gente Le interesa Es ver la tienda Entonces ahora Podemos ver Compañía Marca Y negocio Ustedes pueden explorarlo Aquí hay otra pestaña Son cuatro Vamos a tienda En tienda Aquí encontramos En este momento Los productos Que están actualmente En México Son 86 productos Que están en México Si tú Cambias la pestaña A Estados Unidos Entonces te muestras Los productos Que están en Estados Unidos Si la cambias a Japón Te muestras Los productos Que están en Japón Lógicamente Pues si se acaba Es japonés Y no Pues te van a salir Lógicamente Dejémosla en México Por el momento No nos compliquemos Aquí están las categorías De productos El Gin Que pues A nivel global Se llama Emo Gin Pero por cuestiones De marca En México Lo dejaron Gin En Colombia Cuando llegue Llegará de pronto Emo Gin De cuando puede llegar Gin Pues no hay Toca esperar Para el cuidado De la salud Belleza Cuidado personal Hogar y decoración Alimentos Y materiales de apoyo Listo Y aquí Van a estar rotando Algunos productos Pues que ellos destacan Y ustedes van a ver aquí Vamos aquí Yo quiero ver el Emo Gin Entonces le doy aquí Gin En Colombia Cuando pueda Aparezca el Emo Gin Listo Aquí ya Cuando ya tengo el producto Es que lo voy a ver Por unidades Si la hay Pues me la muestra Por dos Si la hay Me la muestra Si no No me muestra Y creo que por cuatro Si hay Entonces por cuatro Tampoco En este momento Solamente hay por uno Y aquí nos damos cuenta Que en presentación Bueno en este momento Viene por uno Aunque él viene por cuatro Pero en este momento No lo tiene Y normalmente nosotros Para evitarnos el problema Le damos donde dice Total Para que nos muestre Todas las presentaciones Bueno Aquí está el producto En este momento Esto rojo Es el precio Como estamos en México Son precios mexicanos Pesos mexicanos Y aquí estos son El azulito Son los puntos que da Entonces vale 1950 pesos mexicanos Sin cuatro y cuatro O mil seiscientos puntos da Bueno Y cuántos son 1950 pesos mexicanos Yo simplemente lo que hago Es abrir una nueva pestaña En Google Y escribo aquí Mil novecientos cincuenta Pesos Mexicanos A colombianos El emojín Nos cuesta Trescientos veinticinco Mil trescientos veinticuatro Caro o barato Para mí súper barato Un alimento De esa calidad Para que ustedes vean Que es el emojín Van a ver Que realmente Es muy barato Muchas personas Compran Muchas cosas Para la salud Y pagan Miles y millones De pesos Esto es una maravilla Esto Realmente Es algo Que ayuda mucho A todo Para todo Vean si ustedes El video Del emojín Y se darán cuenta Que es milagroso Vale trescientos veinticinco mil Trae Diez cajitas Esta caja grande Trae diez cajitas Pequeñas Cada una de seis sobres O sea Trae sesenta sobres Quiere decir que el sobre sale Más o menos A cinco mil pesos Sobrecitos de veinte mililitros Que es una Es líquido Se toma líquido Un sobrecito de esos Que vale cinco mil Digamos que cueste seis mil Seis por seis treinta Y seis treinta Y seiscientos de sesenta Ya no que cueste seis mil Que cueste seis mil pesos A mí me parece caro No sé ustedes Que para el beneficio Que da Ayuda para la diabetes Ayuda para el cáncer La radiación Es para Me han dicho Es bueno que ustedes lo vean Se darán cuenta Contentoso Entonces Es un producto Excelente Bueno Ustedes siguen explorando Su tienda Siguen explorando aquí Ya lo que es la línea De belleza Entonces Por ejemplo aquí Yo voy a mirar Lo que es la pasta dental La crema dental Yo ya le he probado Es una crema excelente Muy buena Vienen dos presentaciones En doscientos gramos Y en cincuenta gramos El set de doscientos gramos Trae cinco pastas Y cuesta Trescientos cuarenta pesos Mexicanos Y me da Tres mil doscientos cincuenta Puntos Veamos cuántos son Trescientos cuarenta pesos Mexicanos Entonces aquí Cambio este mil novecientos cincuenta O trescientos cuarenta pesos Y me da Cincuenta y seis mil Setecientos veinticuatro ¿Cuántas cremas de doscientos gramos Trae? Cinco Cincuenta y seis mil Deberio entre cinco Digamos que doce mil pesos Entonces se por cinco Descenta Digamos que cuestan doce mil Una crema De doscientos gramos Por doscientos mil Una crema Totalmente natural Si te quiere ver las características de cada producto Que se me estaba olvidando antes Uno le da aquí Veamos las características de la crema dental Esta crema dental Para prevención de la caries Eliminación del mal aliento Trae extracto de té verde Extracto de propóleo Y realmente tiene Unos componentes que Son totalmente naturales Aquí no tiene nada de químico Ustedes pueden ver Todo lo que tiene Tiene doscientos gramos Es una crema totalmente natural Ustedes ven que las cremas dental Que nosotros conseguimos en este momento En el mercado La buena, ¿no? Porque si usted va a comprar una de dos mil quinientos Le está metiendo químico Tremendo a su organismo Aquí no le está metiendo ningún químico Y así usted compra la crema Que conocemos de otras marcas Que son supuestamente finas Valen veinte, veinticinco, treinta mil pesos Son buenas Pero tienen químicos Esta no tiene químicos Esta es una crema libre de químicos Todos los productos de Atomy Son libres de químicos Entonces Van a darse cuenta ustedes Que realmente están mejorando su salud Y van a mejorar su bolsillo Cuando hayan aprendido compensación Entonces Estos son productos totalmente naturales Entonces Una crema de doscientos gramos Por doce mil Super barata Y Que es mejor calidad Que muchas cremas que hay en el mercado Entonces Esta es la crema Y así con cada uno de los productos Entonces la idea es que usted explore Cada uno de los productos Se dé cuenta Aprenda de ellos Para que usted pues Ya después Pueda hablar con las personas Recomendarlo Cuando usted ya tenga la oportunidad De comprarlo Los compras Los pruebas Y se dará cuenta Que son excelentes Ahora La tercera pestaña Es mi oficina ¿Qué encontramos en mi oficina? Vamos a encontrar el código Nuestro código Vamos a encontrar nuestros puntos En este momento están en cero Porque no hemos comprado Y vamos a encontrar nuestros puntos De equipo de izquierda Y de derecha Entonces Las personas que están en nuestro equipo Por la izquierda y por la derecha Cuando ya estén comprando Pues esto va a estar todos los días Mostrándonos los puntos En esta parte ahí En esta parte derecha Hay ciertas cosas La que más utilicemos en este momento Es linaje Porque esto Cuando ya en Colombia lo utilizamos Entonces El linaje Yo le doy clic a linaje Y él me abre una nueva pestaña Donde me va a mostrar De mí para abajo Entonces yo lo doy aquí En ajustes de linaje Aquí puedo coger algunas cosas Pero normalmente yo lo hago así Ustedes pueden explorar Le doy confirmar Y él me va a mostrar aquí Cómo estoy yo Y cómo va mi equipo O sea Todas las personas que yo afilie Él me las va a mostrar aquí Entonces La idea cuál es Que con mi código Yo únicamente afilie Dos personas Y las siguientes Con las que van quedando Por ejemplo Si aquí yo afilie una de abajo La afilie con el código De esta persona Eso también está en un video Para que vean ustedes Cómo se afilian Entonces esto es La forma como yo puedo Controlar a mi equipo Y yo puedo hacer Mi estrategia Y todo Entonces voy a decir Bueno Voy a meterle gente aquí Para que esto Bueno Eso lo van a ir aprendiendo Poco a poco Listo Cerremos aquí Aquí en mi oficina Ustedes van a encontrar Un botón que dice Únete a nosotros Por este botón Es que vamos a afiliar A personas En este momento Como estamos afiliando Personas de Colombia Entonces lo afiliamos Por México Pero supongamos Que es un mexicano Lo afiliamos Por la misma página Pero si es alguien De Estados Unidos Lo afiliamos Por la página De Estados Unidos O sea Nos metemos aquí Estados Unidos Y le damos Únete a nosotros Si de pronto Vamos a afiliar A alguien De Filipinas De Camboya Bueno Y pues Nos tocaría Entender el lenguaje Allá Para poderlo afiliar Pero se puede afiliar Entra uno Al país Donde está En este caso Vamos a afiliar A alguien de Colombia Entonces nos metemos Aúnete a nosotros Hay un video También para eso Entonces nos va a pronunciar Mucho Y aquí Este primer botón Dice residentes locales Porque estamos En la página de México O sea Si es un mexicano Lo afiliamos por aquí Si es un colombiano Un brasileiro Un argentino Un peruano De Guatemala De Chile De Bolivia Por aquí Y continuamos afiliándolo Entonces como les digo Hay un video Para esto Entonces nos va a pronunciar Y la siguiente pestaña Es la CH Atom El canal de Atom El channel Como dice Esto si que es un canal Impresionante Ya me abre una nueva pestaña Y aquí encuentro Mucha información Aquí encuentro Información Que cuando no encuentro Ni en Youtube Entonces simplemente Es explorarla Mirar toda la información Que hay aquí La información De la compañía La vida de la ansiedad Puros videos Del señor El par El puntador Aquí en educación Puedo encontrar videos Destacados Angel Park Y el doblados Y sus titulados El doctor Lee Y varios líderes locales Aquí también hay miembros Testimonios Aquí hay mucha información La idea es que ustedes mismos La exploren Para que se den cuenta Que tanto hay aquí Y recuerden Entonces yo cierro aquí Recuerden que es aquí En CH Atomy Donde encontramos Toda esa información Aparte la que encontramos En Youtube Entonces Quien está interesado Realmente en hacer Una empresa Un emporio No seguir trabajando A los demás No seguir Y regalando Su fuerza laboral Sino Produciendo dinero Para usted Aquí tenemos una herramienta Excelente Entonces El Channel Atomy Para eso Ahora simplemente Yo vuelvo aquí A Atomy Y pues aquí Simplemente le doy Cerrar sesión Para salirme Esta es la oficina Que usted tiene Totalmente gratis No le cobran Ni un peso Ni mensual Ni trimestral Ni semestral Ni anual Nada De por vida Hasta que usted quiera Si usted no le interesó El negocio Ah bueno Listo Ahí le queda su oficina La compañía Da de baja Su código Después de un año Pero después de un año Usted puede tener Mucha gente De abajo Porque ahora le enseño Entonces volvamos a la presentación Entonces ya exploramos la página Después miramos el video Sobre cómo afiliar personas Es importante que usted lo mire Es que usted pronto lo Si va a afiliar a alguien Entonces O haga una muestra O Yo siempre le recomiendo A las personas Que a las primeras Que usted pueda afiliar Para que practique Con el video Es a la familia Si usted es casado Casada Con un documento Ya sea por lo legal Por la iglesia O por lo civil Si hay una parte de mutismo O algo de fondo Usted simplemente Debe tener un código Y compartirlo con su esposa O sea Usted Se afilia Y afilia a su esposo En la parte cónyuge O a su esposa Dependiendo Pero si usted está En unión libre No hay problema Pueden afiliarse Uno con un código diferente ¿Qué pasa? Si usted está casado Y tiene un documento Cuando llegue a la compañía Detectan que tienen dos códigos Y los eliminan No importa el rango que tenga Los eliminan Porque esa es una de las políticas De la compañía Debes tener en cuenta eso Por favor Ahora Digamos que usted está en unión libre Lo primero que usted hace Es afilia a su esposo O a su esposa Que no le gusta Usted tiene los datos Simplemente usted Lo afilia Debajo de usted Usted sigue trabajando Dándole duro Y a la vuelta De un tiempo Digamos de aquí a diciembre Estamos en junio De aquí a diciembre Usted está ganando buen dinero Usted no cree que esa persona También va a querer hacer lo mismo Pero ¿Cuál es la ventana? Que como lo afilió Ya tiene un poco de gente Por un lado Le toca trabajar en otro lado Entonces va a ser mucho más fácil Lo mismo que un tío Una tía Un primo Un hijo Todos Afilia a esas personas Con ellos Pratico usted Cómo afiliar Y va asegurándole El futuro a ellos también Porque si Téngalo por seguro Si usted trabaja duro Si usted se deja guiar por nosotros A usted le va a ir bien Y por ende Su familia la va a ir bien Porque todos van a comenzar A hacer lo mismo Les doy mi ejemplo La afilió mi esposa Mi esposa la tengo La afilié Yo tengo más de mil personas Ella por un lado Tiene más de 300 500 personas Entonces a ella Le toca trabajar Del otro lado Entonces cuando llegue A la compañía Yo estoy recibiendo dinero Y ella va a comenzar también A trabajar Y va a recibir dinero A mi suegra también La afilié Mi suegra tiene más de 70 años Ya le asegura el mínimo 500 dólares En mi esposa Porque ella simplemente Llega a la compañía Se activa Por toda la gente que tiene Porque yo le he puesto Porque yo quiero mucho A mi suegra Si Los pocos que la quieren Yo la adoro Entonces Yo quiero que ella Además de su pensión Tenga una pensión mejor Y yo sé que esos 500 dólares Ya le van a aumentar más Pero por el comienzo Va a empezar A recibir 500 dólares Porque yo hice un trabajo Y la coloqué a ella Afilié a mis dos hijos También Y ellos también Van a recibir beneficio Entonces afilié a un hermano Que es increíble Ahí lo tengo Cuando llegue a la compañía Y nos vea Que estamos recibiendo Va a querer también Hacer lo mismo Entonces Práctiquen Sobre cómo afiliar Con su familia Y listo Y usted siga aprendiendo Y siga capacitándose Que después los capacita ellos Bueno Después Instale la aplicación Para su celular Si el celular Es de poca capacidad Pues entonces Ni modo Tocas por internet Por el computador Pero si tienen buen celular Instale la aplicación En algunos celulares Hay también Yo entre los materiales Envío también ese video Para que ustedes sepan Cómo Se Instala De pronto Que en algunos celulares Tienen problemas Para instalarlo Pues Muchos de mis socios Les ha tocado Resetearlo de fábrica Porque a veces Tienen virus A veces Tienen alguna aplicación Que impide eso Entonces Al resetearlo de fábrica Obviamente Haciendo las copias De seguridad De contacto Y todo Hoy en día Los contactos Se guardan A través de correo Entonces No hay problema Recuperar el dispuesto Lo resetean Y ahí si se deja instalar Y usted De su aplicación Puede manejarlo también Y por último Aparte de eso De Instalar la aplicación Participe en los zooms Que se programan Todos los zooms Que programa la compañía Nuestro grupo Los otros grupos Aprenda todo lo que usted pueda Para que este negocio Sea lo que usted Soñó para su vida Si usted lo hace Como debe ser Le va a ir bien Si no Simplemente Es otra oportunidad Que van a pasar Y compartir la oportunidad Contarle a todo mundo Contarle Recuerden que aquí No es para vender productos Mucha gente Me ha dicho Yo quiero venderlo Si claro Tú puedes venderlo Pero entonces La idea es que Si tú tienes Personas Primero Coméntales Si se quieren afiliar ¿Qué pasa si comienzas A venderle Y no les comentan? Un ejemplo Que tú quieres Mientras que vale 12 mil Tú se la vendes A ellos En 20 mil Y les parece Baratito Y la compran Pero llegará algún momento Que alguien Les muestre la oportunidad Y les diga Ah tú puedes conseguir Los 12 mil Y puedes ganar Pues qué pasa Ellos se afilian Y tú pierdes ese cliente Y además Vas a perder Todas las personas Que esa Va a traer Porque de pronto Puede traer Miles y miles Y vas a perder esos miles Entonces lo primero es Mostrarles la oportunidad De decirles Los productos Cómo lo pueden adquirir Que te sirve más Un consumidor Que alguien A quien acabe Y venderle Aquí la compañía Se dedica más A consumir Que a vender Esa es la idea Compartirla con todo el mundo Y no te dé pena Decirle a todos Porque si tú no le dices Le dice a otra persona Entonces tú la vas a perder Entonces te decía Compartir la oportunidad O sea tú puedes compartirla A todo el mundo A tus vecinos Si es en un conjunto Al celador A la persona Que cuida el carro Al de la tienda Al de la tienda Al de supermercado Al policía Todo el mundo Todo el mundo Necesita Entonces simplemente Si tiene dinero Van a necesitar los productos Porque los productos Son excelentes Entonces no te de miedo Al comienzo A uno le da temor De los no Pero créeme que Los no Lo van fortaleciendo A uno Y poco a poco A uno le interesa A los no Porque realmente Los no Es esa persona Que está negando La oportunidad El que dice así El que comienza Es el que está abriendo Un camino O sea simplemente Tú le dices A 30, 40, 50 personas Y otras te dicen Sí, listo Sigue trabajando Con ellos Ellos van a hacer lo mismo Ellos van a hacer lo mismo Y poco a poco Verás Que vas haciendo Un negocio Porque ¿Qué hacemos nosotros Normalmente? Estamos trabajando 20, 30, 40 años Y ¿Qué hemos logrado? Aquí con Atomy Tú puedes trabajar 2, 3, 5 años Y vas a lograr mucho Si lo haces Como debe ser Vas a lograrlo Y esta compañía Te va a hacer Cumplir tu sueño Realmente ¿Cómo me afilio? Normalmente Estos son los 6 datos Que las personas Te deben dar a ti Para afiliarte Para afiliarte Los nombres y apellidos Completos Documento de identificación La fecha de nacimiento El email Dirección de residencia Y el celular Para las personas Que son de Venezuela Tengan en cuenta Por favor Deben tener el PEP Sea el permiso Especial de permanencia O el pasaporte O se debe De la extranjería De resto Se pueden afiliar Pero no van a ganar Solamente como consumidores Entonces Pues también advertirles Si tú quieres afiliarte Solamente a consumir Listo Pero si quieres al negocio No puedes afiliarte Si lo tienes En esos documentos Porque no te van a pagar Entonces Deben tener en cuenta eso Entonces Querido amigo Amiga Has llegado A una oportunidad Extraordinaria Que como te dije Anteriormente De ti depende Que se dé O no se dé Si tú piensas Que este es un Multinivel Que es como Los que tú conoces Bueno Nadie te puede quitar Eso de la cabeza Pero nosotros Te vamos a demostrar Le vamos a apostar A todo el mundo Que Atomi Es lo mejor Que hay Que vino A revolucionar Los multiniveles Que vino A cambiar Los paradigmas Y que si es posible Porque el dueño Dice que aquí Él quiere Él no quiere Multimillonarios Él quiere gente rica Simplemente Personas que Con 50 mil dólares Mensuales puedan vivir Él no quiere Como las demás compañías Que el de arriba Siempre El que está ganando 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 Y los de abajo Están trabajando Trabajando Y trabajando Él dice aquí Todos vamos a llegar A una meta Porque hay Ciertos topes Mírate el plan De compensación Y te das cuenta Que hay tope En los puntos Hay tope En las ganancias Entonces aquí No es una compañía Donde se está pensando Enriquecer al dueño O enriquecer al primero Que llegó No Todo el que llegue Y trabaje Va a ser rico Y que rico Pues tenerlos Necesarios Para vivir Dignamente Para usted Darse sus gustos No es para derrochar No Aquí simplemente es Para tener un nivel de vida Muy bueno Un nivel de vida A lo cual vinimos al mundo Nosotros No hacerle plata a los demás Sino hacer plata para nosotros Entonces Yo ya me apunté a este tren Tú te apuntas Te esperamos Bueno Gracias por su atención Y si te gustó el video Dale Me gusta Suscríbete Y tengo muchos videos En mi canal Y estamos atentos En el grupo O Me contactas Y con mucho gusto Estaré Para ayudarte